¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido. Dejen que les cuente todo desde el principio. Yo vivía con mi hermana. Irá que blusas tan bonitas se llevan ahora. Yo no sé cómo vamos a apagar la luz y tú pensando en comprar blusas. Olvidaba decirles que antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo. Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana. ¿Te gustaría ganar el triple aquí ahora? Quiero que seas nuestra camarera privada. La señora Ender es su tercera esposa. Era su secretaria y se casó con ella. Una historia de las que te gustan. Quiero presentarte a mi marido, el señor Halit. ¿Sólo el dinero te hará feliz? Yo voy a ser rica, Seiden. Ya lo verás, lo seré. No te estoy pidiendo que te enamores de él. Halit no es lo que parece. Atormentó a todas sus exmujeres y luego las dejó en la calle completamente arruinadas. Erin, dame eso. Un poco de paz. El señor Halit es todo un caballero. Me alegro de que al menos una de las dos tenga suerte con su jefe. ¿Es que el tuyo es malo? Es un poco raro. Es una persona que se muestra arrogante y a mí me pone nerviosa. La foto no es mala. Ni con tanto dinero nosotros somos felices. No quiero que nos sigamos viendo en secreto. Nos casaremos en cuanto me libre de Halit. Y la gente solo sabe respetar a los ricos. Ningún hombre me volverá a menospreciar. Es en relación a su oferta. He decidido aceptar. No te arrepentirás. Pecado Original. Muy pronto estreno en Antena 3.